¡Buenos días, buenas tardes, buenas noches! En este video vamos a hablar un poco de los penales de River en el último tiempo, más específicamente de Gonzalo Montiel, que es hoy por hoy el designado no solamente por que ha convertido los últimos penales, sino que ya Marcelo Gallardo, antes de que el actual lateral derecho de River marcara su primer tanto de penal a fines del año pasado, el muñeco ya había dicho que Montiel iba a ser el encargado de patear los penales luego de que River tuviera una racha muy adversa ejecutando disparos desde los 12 pasos, y es por eso que nosotros vamos no solamente a analizar un poco a Montiel en esta nueva función, sino también los datos que por el momento River está dejando atrás de una cantidad de penales mal logrados entre los últimos dos años. ¡Empecemos! ¡Empecemos! Dando un panorama un tanto más general, desde que Marcelo Gallardo es el entrenador de River por allá mediados del 2014, River ha tenido 70 penales a favor, siempre hablando de tiempo regular. Acá dejamos de lado lo que son las series de definición que River ha disputado, algunas, no tantas, pero sí ha salido victorioso en 4 y ha caído en otras 3. De esos 70 penales ha convertido 50 y ha errado 20. Da la sensación de que el número de errados es un poco exagerado. Montiel, el designado hoy por Marcelo Gallardo para patear los penales, tiene hasta este momento 100% de efectividad. Ha pateado 3 penales y ha metido los 3. El primero de ellos fue el 10 de diciembre del año pasado, cuando por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores y ya previamente en ese mismo partido, Rafael Borrea había errado un penal. El segundo de ese encuentro ante Nacional, decide Gallardo que lo patee Gonzalo Montiel. En ese momento River atravesaba una racha negativa en cuanto a los penales y el juvenil de River convirtió y no solamente cortó la racha, sino que hizo que River empezara ganando aquel compromiso. Después, el segundo penal, 20 de febrero de este 2021, primer partido que River disputó nuevamente en el Estadio Monumental. Victoria 3-0 sobre Rosario Central, segundo gol de aquel día del millonario, tanto de Montiel de penal. Y el último que pateó el del otro día, 11 de abril del 2021, en el triunfo 3-2 sobre Colón de Santa Fe. Hasta el momento lo que se ha notado es que Montiel no tiene una única manera de ejecutar los penales. Siempre ha pateado de maneras distintas los 3 penales. Uno fue arriba, dos fueron abajo, uno hacia la izquierda y dos hacia la derecha. Por lo que es muy difícil para los arqueros que quieran estudiar a Montiel en un futuro a la hora de ver cómo patear los penales, porque lo van a tener que hacerlo, porque el ejecutor hoy por hoy es Montiel. No la van a tener fácil para descifrar a qué lugar podría patearlo, por lo que lo hace de distintas maneras y también a distintos lugares. Hasta este momento los 3 penales fueron en condición de local, nunca pateó un penal de visitante. También hay que recordar que si bien su primer penal en el tiempo regular fue contra Nacional, ya había pateado en la serie frente a Cruzeiro. El día que River elimina al conjunto brasileño de los octavos de final de la Copa Libertadores, Montiel se hizo cargo del segundo penal en aquella serie y lo convirtió de manera solvente. Quizás lo que tendríamos que preguntarnos es quién pateará los penales cuando no esté Montiel. El lateral de River no estuvo presente durante poco más de un mes a causa de que estuvo atravesando una mononucleosis, pero lamentablemente para los conducidos por el muñeco no tuvieron ningún penal a favor en ese lapso de tiempo, por lo que no podemos saber y tampoco podemos deducir. Si bien tenemos quizás alguna noción de quién podría llegar a patear los penales, por ahora Montiel es el encargado y el único designado por Marcelo Gallardo. Haciendo un repaso por lo que fueron los últimos años de River a la hora de patear penales, en 2020 pateó 8, solo marcó 3, Quintero ante Defensa y Justicia, Montiel ante Nacional y Julián Álvarez contra Argentinos Juniors, mientras que falló 5 y de hecho falló 4 seguidos después del penal que Quintero marca ante Defensa en febrero hasta el penal que convierte Montiel en diciembre. Entre ellos fallaron Borré dos veces, De la Cruz una vez y Nacho Fernández el restante, mientras que en 2019 la racha todavía es más adversa, debido a que de 20 penales solamente pudo convertir 11 y erró 9, por lo que ya debido a la gran cantidad de penales que habían fallado los jugadores principalmente ofensivos, porque claramente siempre las penales en tiempo regular los patean jugadores que son medio con pistas o delanteros, Gallardo se dio la necesidad de, por primera vez en todo su ciclo, de designar definitivamente a un pateador y fue Gonzalo Montiel el que fue elegido. Entre 2019 y 2020, en conclusión, River pateó 28 penales, convirtió 14 y erró 14, el 50% de los tiros desde los 12 pasos marcados. Es muy poco, teniendo en cuenta la enorme cantidad de veces que River pisa al área y que los rivales le cometen penal. Obviamente no estamos contando los penales que fueron convertidos en las definiciones, ya que cuando River eliminó a Gimnasia de Mendoza por los 16 avos de final de la Copa Argentina 2019 y a Cruzeiro en los octavos de final de la Copa Libertadores 2019, metió los 9 penales que patearon los futbolistas, ¿no? 5 contra Gimnasia de Mendoza y 4 contra Cruzeiro, por lo que la mala racha de penales antes de que Montiel fuera designado era únicamente en tiros desde los 12 pasos dentro de los 90 minutos de un partido regular. Vamos ahora a hacer un repaso rápido de los futbolistas que hoy están en el plantel de River y patearon penales durante el ciclo del muñeco. Obviamente Montiel, como dijimos, 100% de efectividad, 3 pateados y 3 convertidos. También quien tiene 100% de efectividad, pero solamente habiendo pateado un penal, es Julián Álvarez, que convirtió en el empate 1-1 ante Argentinos Juniors en la primera fecha de la fase campeonato de la Copa Diego Maradona. Después, el resto, o mejor dicho, los otros 3 futbolistas, no metieron ninguno más de 3 penales y hay 2 de ellos que llegaron a patear 3 penales. Uno es Borré, que pateó 6 veces, de los cuales convirtió 3 y erró 3, o sea que tiene el 50% de la efectividad a la hora de ejecutar penales. Hay que también remarcar que el más importante de todos, por decirlo de alguna manera, en cuanto a relevancia y también por la importancia del rival y el momento en el que se estaba enfrentando River en aquel entonces fue en las semifinales contra Boca, partido que River ganó 2-0 y que abrió el resultado con un gol de Borré de penal. Sin embargo, había fallado los últimos que había pateado. Después, el caso de De La Cruz, que pateó 3 y no metió ninguno. Bueno, pateó ante Lanús, se lo atajó en aquel momento Agustín Rossi. Después pateó ante Deportivo Binacional, el día que River gana 8-0 y falló 2 penales, uno de ellos lo patea Nicolás De La Cruz y se lo atajó el arquero del equipo del Perú. Después, y el último, frente a Atlético Paranense en la victoria por 1-0, patea De La Cruz, lo ataja el arquero, pega en el palo y en el rebote sí, el uruguayo puede convertir aquel gol que le dio la clasificación a River, pero hasta el momento, a la hora de patear el penal y meter directamente el gol, De La Cruz está en cero. Y el otro, que pateó una vez pero fue hace mucho, fue Matías Suárez, que en aquel compromiso por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2019, erró en el último minuto un penal ante Cruzeiro en el Monumental, día que River y el equipo brasileño empataron 0-0, el millonario terminaría eliminando al conjunto de Velo Horizonte en el partido de vuelta a través de los penales, aunque Suárez no partió en la serie y en el primer partido erró el penal que le tocó rematar. Yo creo, y para cerrar, que es muy importante que Marcelo Gallardo por primera vez durante todo su ciclo, finalmente haya decidido designar a un pateador, porque durante los casi 7 años que llevan el banco de suplentes de River, nunca lo había hecho. Al principio pateaban Teo y Mora, cambiándose, después empezó a patear Carlitos Sánchez, que siempre tuvo 100% de efectividad, después con la llegada de Escoco y del Piti Martínez se fueron también turnando los penales, el Piti metió casi todo, salvo dos ante Huracán y contra el Alain, Escoco sí, los metió todos, Alario y Drusi también se repartieron los penales, pero ninguno en ningún momento fue designado, y a partir de los dos últimos años se los repartieron como vimos, entre Borré, Nacho Fernández, De la Cruz, Unave Suárez, hasta que hoy por hoy, Gonzalo Montiel es sí o sí el único encargado y designado por el muñeco, por lo que me hubiera gustado ver, si River hubiera tenido un penal en el tiempo que el lateral estuvo recuperándose la mononucleosis, quién hubiera pateado el penal si no estaba el lateral derecho. Yo creo, en mi opinión, que más allá de que vienen errando penales, hubieran pateado Borreo de la Cruz, y que una vez que volviera Montiel, más allá de lo que podría haber sido un penal convertido por el colombiano por el uruguayo, volvería a patear el designado tal como lo hizo anticolón de Santa Fe. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!